A ver pues y continuamos con más música por aquí Por otro elemento y dice así compa Sergio Capacidad y desempeño Así como el señor Rafa y el caro Quintero La década de los ochenta Todos formaron sus emperas y formaron la leyenda Al transcurso de los años A historia para recordarlos Son gente que batallaron Se propusieron una meta y con esto el sol la lograron Unos corrieron con suerte y todos terminan enterrados Pablo Escobar fue uno de ellos Que ni su toma se ha olvidado Cuando todo es posible Nada de seguridad Trabajador ahí en silencio Deja que el éxito agarrido Y también la fama No llega antes y el que va más rápido Sino el que sabe a dónde va Rafael el caro Quintero Lo cabe a demostrar Resistir, presidir, resistir y nunca desistir Aprendí y comprendí Que un tropiezer es una caída Que lo más valioso en este mundo Los amigos, sinceros y la familia Y a pesar de veintiocho años en la prisión Siempre mataba la misma sonrisa Bien marcadas sus palabras La verdad es fácil en la vida La verdad es fácil en la vida